Dios te bendiga grandemente. Dice la Biblia en 2ª de Reyes capítulo 20 versículo 5, de esta manera. Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Este texto que hemos leído, para comenzar corresponde a la respuesta de Dios, a la oración que hizo el rey Ezequías, cuando estaba enfermo de muerte, y nos permite comprender el valor y la importancia que tienen, tanto para nosotros como para nuestro Dios las oraciones que hacemos cuando estamos pasando por tiempos de crisis y enfermedad, en el tiempo que estamos viviendo en el mundo. Es importante que comprendamos la importancia, que tienen nuestras oraciones. Pues si algo tenemos que hacer como pueblo de Dios que somos, es orar. La palabra de Dios nos demuestra, la importancia de la oración en la vida de los hijos de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que la oración de un hijo de Dios es poderosa y efectiva, en, Santiago capítulo 5 versículo 16, dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También dice que, la oración produce paz en nuestra vida en tiempos de aflicción, en, Santiago capítulo 5 versículo 13, dice así, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y que, debemos orar con la seguridad de que nuestro Dios nunca es indiferente a las oraciones de sus hijos, en, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12, dice de esta manera, Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ya vimos algunos versículos que nos demuestran la importancia de la oración en tiempos de crisis. Ahora respondamos por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos orar en los tiempos de crisis y de angustia? Y para responder esta pregunta, vamos a tomar como ejemplo las oraciones, que los hombres de la Biblia hicieron cuando se encontraron en momentos así como los nuestros. De angustia, de crisis y enfermedad. Lo primero que debemos hacer en tiempos de crisis, es, orar como Abraham, sin egoísmo. En, Génesis capítulo 18 versículo 23 al 33, dice así, Se acercó Abraham y le dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, Te ruego, mi señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Quizá falten de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Jehová respondió, No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco. Volvió a hablarle Abraham. Quizá se encuentren allí cuarenta. No lo haré, por amor a los cuarenta. Dijo Jehová. Abraham volvió a suplicar, No se enoje ahora mi señor si le digo, quizá se encuentren allí treinta. No lo haré si encuentro allí treinta. Respondió Jehová. Abraham insistió, Soy muy atrevido al hablar así a mi señor, pero quizá se encuentren allí veinte. No la destruiré. Respondió, Por amor a los veinte. Volvió Abraham a decir, No se enoje ahora mi señor, sólo hablaré esta vez. Quizá se encuentren allí diez. No la destruiré. Respondió Jehová, Por amor a los diez. Luego que acabó de hablar Abraham, Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar. El señor le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Eso directamente no le afectaría a él, pues no vivía en ese lugar. Pero él sí tenía familia en ese lugar. Su sobrino Lot y su familia vivían ahí. Abraham intercedió por los justos que posiblemente vivían en esas dos ciudades. Él clamó para que Dios tuviera misericordia de los justos que vivían en ese lugar. Así nosotros como cristianos debemos orar a Dios sin egoísmo, pidiendo misericordia no sólo por nosotros y nuestras familia, sino también por todos los hijos de Dios que están alrededor del mundo. Y no solamente por los hijos de Dios, sino también por todas aquellas personas que si mueren irán a la condenación eterna. Oremos por misericordia. Posiblemente puedan haber personas cristianas que piensen que está bien lo que está pasando en países que son idolatras, o que están llenos de ateos. En países donde se persigue a los cristianos o que no permiten que el Evangelio se predique. Quizás pensemos o digamos que se merecen lo que están viviendo. Pero tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús allá, en, Lucas capítulo 9 versículo 51 al 56, para sus discípulos. Cuando ellos querían pedir que cayera fuego del cielo sobre una ciudad que no los recibió, pero, nosotros como hijos de Dios, tenemos que clamar por misericordia, y por salvación de las naciones, no por juicio, ni mucho menos alegrarnos de lo que las naciones están sufriendo. Porque nuestro Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo segundo que debemos hacer en tiempos de crisis es, orar como Josué, con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Dice, Josué capítulo 10 versículo 12 al 14, de esta manera. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. Y el Sol se detuvo y la Luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer. Y el Sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién puede pedir en oración, que el Sol y la Luna se detengan? ¿Un loco? ¿Un soñador? Verdaderamente que Josué no era, ni un loco, ni un soñador, sino un hombre que conocía el poder de Dios. Josué sabía que Dios es un Dios que hace maravillas. Por eso clamó y tuvo la fe para pedir que el Sol y la Luna se detuvieran. Y lo extraordinario es que el texto nos dice, que Dios atendió la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Nosotros al igual que Josué, tenemos que tener esa fe, de creer que Dios puede detener esta pandemia. Que Dios puede frenar y vencer este virus. Si por el clamor de un hombre Dios obró maravillas. Imaginemos lo que Dios puede hacer si su pueblo se une con fe a clamar como Josué. Este día te invito, a que seas un Josué en tu casa, en tu vecindario, en tu país. Clamemos con la fe, de que Dios, hoy sigue haciendo maravillas. El mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Así lo dice el autor de, Hebreos capítulo trece versículo ocho. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Lo tercero que debemos hacer en tiempos de crisis es, orar como Daniel, pidiendo perdón y clamando por misericordia. Dice, Daniel capítulo nueve versículo uno al tres y versículo dieciséis al diecinueve, así. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel estaba orando e intercediendo por él, y por su pueblo que estaba cautivo durante setenta años en Babilonia. Oró pidiendo dos cosas muy importantes, perdón y misericordia. Pero Daniel no solamente oró pidiendo perdón por sus pecados personales o individuales, sino también pidiendo perdón en nombre de su nación. Él confesó los pecados de su nación, y pidió perdón al Señor por ellos. Daniel oró muy sabiamente. No oró confiado en sus justicias, sino en las muchas misericordias de Dios. Y el versículo diecinueve es algo que todos debemos hoy pedir a nuestro Dios. Dios, oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Amén. Recibe la bendición del Todopoderoso Dios. Dios te bendiga grandemente. Si este video ha sido de bendición, compártelo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y no olvides dejar tu comentario.